El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Topilzin Contreras McBeat, informó que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encargarán de la revisión y posible sanción por la muerte masiva de peces en la presa El Gigante, ubicada en la localidad de San Pedro Apatlaco, en Ayala. El funcionario estatal señaló que se tiene que investigar si hubiera una fuente de contaminación de agua en la zona y por ello esperarán los resultados del trabajo de la autoridad federal. También destacó que se trata de especies exóticas en un ambiente creado no natural, por lo que el impacto es diferente. Además, se notó que ya se ha recabado muestra de agua y sedimiento de la presa El Gigante. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.